Siete copas, la idea de Dios que van a ser vaciadas a la tierra para todos los rebeldes, para todos aquellos que no aceptaron a Jesucristo en su corazón, les espera castigo eterno en un lago de fuego, porque viene ese día ardiente, dice la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que viene el día ardiente como un horno de todos los soberbios y serán los copas, en aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, aleluya, les sirvo al Dios verdadero, al Dios vivo, y por esto voy a la cárcel, no me importa, sea bendito el Rey de Gloria, adoro al Dios Todopoderoso, al que dio su vida en la cruz del Calvario. ¿Y qué tenía su nieta, señora? Hay poder en la sangre de Cristo, alabado sea Cristo, mi alma te alaba. ¿Qué tenía su nieta, señora? Eso es falso, eso es mentira, la niña estaba embrujada, la niña estaba hechizada, y estábamos batallando yo con mi mamá para no dejarla ir. Un endemoniado, un endemoniado, un endemoniado, porque la niña, allí estábamos nosotros en el altar del Señor, orando por la niña. ¿Desde hace cuánto tiempo su nieta tenía eso? ¿Desde hace cuánto tiempo su nieta se... ¿Desde hace cuánto tiempo tenía su nieta eso? Aquí están las pruebas, aquí están las pruebas de la hechicería que le hizo a esa bruja, de la San Francisco, aquí está la muñeca, aquí está la muñeca que le tenía enterrada, y la niña estaba loca, la niña se enloquecía todas las tardes, y nosotros batallando con ella, yo con mi mamá. ¿Dónde encontró eso? El Señor reveló a un hermano, todos estos son hechizos de la niña. ¿Dónde lo encontró? ¿Dónde lo encontró? Vamos, le voy a enseñar a dónde. ¿Eso estaba en su casa? Esto estaba allí donde estábamos alquilando en la San Francisco. Esa bruja le hizo daño a la niñita. ¿Quién? A donde estábamos nosotros, que era bruja, tenía hechizada a mi mamá. ¿Quién era ella? Se llama Esther de Peña, ella es bruja, hechicera. Se convierte en chancha, se convierte en perra, se convierte en gallina, se convierte en gata, porque tengo revelación del Dios vivo. Alabado sea Cristo, mi alma alaba la gloria de Dios. Sí, sí, el Señor dice, no te preocupes cuando vayas a los tribunales, porque por mi causa, dice Jesucristo, seré mi triunfado. ¿Usted se arrepiente de lo que le hizo? Es que yo no le he hecho nada malo, y delante de Dios estoy. Arrepentiste vos y no quieres ir al infierno. Busca a Cristo, porque Cristo no va a tener por inocente al culpable.